Con la internacionalización de las empresas ha aumentado la necesidad de traducir todo el contenido relacionado con el negocio, para así llevarlo al idioma de sus clientes. Y además de la traducción en sí, ha aparecido la necesidad paralela de gestionar y controlar este volumen de traducciones. Parlam es el sistema informático capaz de conectarse a las diferentes fuentes de información de la empresa, como son gestores de contenidos, webs o simples repositorios de archivos, extraerle ese contenido a traducir y gestionar los envíos a cualquier traductor, sin que el usuario tenga que hacer un solo clic para ver ese contenido ya traducido y colocado de nuevo en sus sistemas. Descubrí un nicho de mercado que estaba desatendido por las grandes empresas de software del sector y decidí aprovechar esa oportunidad. Que la idea es solo el principio, es decir, que no tenga miedo a compartirla y que la haga crecer hasta convertirla en un proyecto. Y que no todas las ideas son válidas o viables. He tenido otras ideas anteriormente, pero esta es la primera vez que he creído, he tenido un poco la certeza o convicción de ver una viabilidad en todo el conjunto. Creo que el emprendedor frustrado no es el que fracasa en su proyecto, sino el que no lo intenta. Así que si estás convencido, cualquier esfuerzo merece la pena. En mi caso, solía tener un excesivo enfoque tecnológico en los proyectos. Hasta que no cursé un MBA hace unos años, no he sido capaz de tener una visión global y enfocar bien un proyecto empresarial. Ver tu producto funcionando en casa de un cliente, aportando valor. Creo que es indiscutible que emprender requiere muchas horas de dedicación, esfuerzo y sacrificio. En mi caso, intento que la vida laboral encaje con la personal y a veces lo consiga. Le diría que estudie el mercado, que estudie la competencia, cómo va a financiar su proyecto y, sobre todo, saber qué personas va a tener cerca para que le ayuden a corregir el rumbo, porque lo hará continuamente. Tu empresa necesita hablar en varios idiomas. Y cada vez tienes más contenidos para traducir con orígenes y formatos distintos. Documentos, páginas web, bases de datos, la intranet o aplicaciones. ¿Y quién traduce estos contenidos? Pues a veces los traduces tú mismo, a veces tus traductores o quizás algún programa. ¿Dónde está el problema? El problema está en los procesos. Para cada traducción debes extraer el contenido o desarrollar un proceso a medida, enviarlo a traducir y, una vez traducido, debes recibirlo, prepararlo y cargarlo en su sitio. Además, tienes un problema de visibilidad y control. ¿Cómo sabes el estado de cada traducción? ¿Y quién te avisa cuando un contenido ya está traducido? ¿Y dónde ves las traducciones en curso? Te presentamos Parlam. Parlam es la herramienta que gestiona tus trabajos de traducción. Parlam trabaja con una colección de conectores que actúan como un radar, ya que detectan cambios en la documentación e inician de forma automatizada el flujo de traducción. Parlam trae tus contenidos a tus traductores y lleva las traducciones al sistema que toque. Todo ello de forma automatizada. Y mientras, tú puedes dedicar tu tiempo a otras cosas. Parlam y sus conectores se vinculan con bases de datos, servidores FTP, sistemas TMS, email y mucho más. Y también transportan cualquier tipo de archivo como XML, TXT o Word. El equipo de Parlam irá generando nuevos conectores. Además, formando parte de la comunidad abierta de desarrolladores, podrás crear los tuyos a medida. Y esto permite que potencialmente cualquier contenido se pueda vincular con Parlam. Parlam, tu plataforma universal de traducciones.